¡Aplausos! Y todo lo que hay que ver es difícil de creer. También fuera de servicio, de multa ya tiene el vicio y cuando regresa a casa no sabemos lo que pasa. Vigil, vigil, vigila todo el día y so, y so, y sobra su silbato y ató. Y ató, y ató nos hace ir por aquí, por allá silba sí, silba sa, cuántas multas nos pondrá. Al abuelo pone multas porque fuma en su pipa y en nuestro apartamento el aire contaminará. Pone multa al pobre gato que duerme sobre la alfombra pues tampoco le han dejado correr por el verdebrado. Vigil, vigil, vigila todo el día y so, y so, y sobra su silbato y ató, y ató, y ató nos hace ir por aquí, por allá silba sí, silba sí, silba sa, cuántas multas nos pondrá. También a mí me ha multado porque corro muy deprisa y siempre me está mirando no sé cómo acabará y a mí me ha multa y ató, y ató, y ató nos hace ir por aquí, por allá y ató, y ató, y ató, y ató nos hace ir por aquí, por allá silba sí, silba sa, cuántas multas nos pondrá. Nuestra hermana es atrevida pero es simpática y linda y sabéis por qué es así porque se parece a mí los niños y niñas del grupo NIMS poniendo punto final hoy a nuestra sección del Conseguidor.